Aunque tú has echado en el abandón Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En el sistema de sientes un rato no recono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo Tu colmo en el saber sientes extraños Tengo el dolor profundo de tu cardina y lloró Sin que te da, te llanto y lleno de lágrimas negras, que de lágrimas negras, que de lágrimas negras, que no me guía. ¡Gracias! Música 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 Música